Hoy estamos en el centro comercial, vamos a ver lo que vemos, si vemos algo de ropa, algo que me guste comprar y tal, y voy a seguir. Vaya jersey de esqueletos chicas, la verdad que será para difrar porque yo no me pondría eso para salir a la calle, si no es para un difrar. Chicas, esas mochilas me encantan esas bolsas, me encantan, y tiene unas cosas que me están encantando, y estos pañuelos también me gustan bastante para combinar la ropa. Esas bolsas más chulas, me encantan. Bueno chicas, vamos a encontrar este lavibario, así vemos los legends que me quiero comprar. Bueno chicas, vamos a ver si encuentro los legends que quiero. Los legends que yo uso, que son los más básicos, no se los encuentro. Estas son chicas los legends que yo digo, los que más uso yo, los más básicos estos. Son con lo que más como a la voz. Bueno chicas, ya salgo del centro comercial, y nos vamos a ir a otro sitio. Vamos a ir al centro, a mirar más tiendas y más cosas. Bueno chicas, pues ya estamos aquí en el centro, ya vamos a mirar una tienda y eso, me encanta el centro. Y esta esta noche bastante ambiente ahí, hay bastante gente por aquí, y esta... Vamos que me gusta el centro. Vamos a ver que tiendas re movientas, y después estrenamos. Que iluminada está por la noche, el centro me encanta. Bueno chicas, no voy a pasear conmigo un rato. Vamos a entrar a Tulambet, que hace tiempo que no se atiende. Vamos a entrar rápido porque ya va a ser hora de cerrar las tiendas, que he venido tardes. Así es que entramos, y después nos vemos que... que iremos a cenar ahorita. Fulambet, chicas a ver si me dejan grabar, si no me dejan grabar corto. Chicas, me voy a meter en escena, aquí en esta tienda, que hay productos de Sephora. Y voy a mirar los productos de Sephora, que tengo ganas de verlos. Sephora, chicas, como he dicho. A ver que me gustan bastante así productos de aquí, pero son muy caros. Si fueran muy caras, chicas. Y se vuelve, quita. Un poquito. Voy a meter en mis tazas de los maquillajes que vean, chicas. A ver si veo algo de precio que me guste. Estas son las zonas de perfume. Y las mascarillas también me gustan. Mi hija se compra de aquí mascarillas, le van bastante bien, le gustan mucho. Le encantan. Vamos a estar en un vistazo a ver si le compro algo. Bueno, chicas, me voy a probar tu pintada, este mate que hice a mi hija, que le encanta. Y que se queda muy bien, vamos a ver como queda. Se parecen a los de Keri Jenner. Queda bien, oye. Perfecto. Mira el miedo, bonito. Dice mi hija que se queda acá en mate, que se queda como sedoso, como de su pelo. Buenas chicas, yo creo que queda bastante bien, ¿no? Chicas, ya nos vamos de Sephora. Vamos a seguir dando una bolchecilla y tal. Y después iremos a cenar. Bueno, pues ya vamos llegando al kebab, que vamos a cenar al kebab. Voy a cenar con mi hija. Y ya cuando cenéis, pues ya nos vamos a casa. Espero que os haya gustado esta tarde pasearos conmigo un poco. Ha sido poquito, estamos ya cerrando la hacienda. Bueno, pues ya hemos terminado de cenar. Y estaba todo buenísimo. Ha sido de nuestra edad. Y ahora nos iremos a casa. Ahora os voy hablando por el camino, ¿vale? Hasta llegar a casa. Besitos. Bueno, chicas, pues ya nos vamos a casa. Ya estoy cansada. Bueno, pues esta tarde estuvimos en el centro. Ya conmigo estuvimos de tienda. Y me compré un gloss que me hacía falta. De color suavecillo, sin color, rosa claro. Y me hacía falta. Y eso es lo que por lo menos vi. Y me compré también unos leyes. Unos leyes que os dije esta tarde que me gustaba. Y me los compré también. Y nada, lo demás fue que estuve paseando y eso. Y no compré nada más. Y no lo llevamos cerca de que estamos cerca de casa. Ya habíamos quedado un trocito. Ni gana, no gana. Chicas, ya estoy en casa y ya he llegado. Y pues nada, ahora voy a ducharme. Y ya me pondré el pijama y ya pues me iré a dormir. Que espero que os haya gustado este vlog. Besitos. Hasta mañana.